Para descomponer o factorizar el número 182, primero tenemos que ubicarlo por acá. Ahora, vamos a preguntarnos si este 182 se puede dividir de forma exacta entre 2, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo es que lo sé? Porque este número termina en cifra par. Así que lo dividimos entre 2 y queda 91. Ya está. Ahora, 91 entre 2 ya no se puede porque ahora termina en cifra impar. Ahora, ¿se podrá dividir entre 3? A ver, para saber se suman sus cifras. 9 más 1, 10. Como 10 entre 3 no es de exacto, 91 entre 3 tampoco, así que no se puede. Entre 5 tampoco, porque para que se pueda entre 5 debe terminar en 0 o en 5 y no es así. ¿Entre 7? Entre 7 sí, porque 91 entre 7 da exacto 13. Ahora, 13 entre 7 ya no se puede. 13 solamente se le puede dividir entre el mismo número 13, ¿verdad? 13 entre 13 es 1, porque 13 es un número primo. Como quedó 1 al final, significa que esto ya está. Así que ahora vamos a copiar acá el número 182 igual a... Ahora, todos los que quedaron por aquí, vienen por acá con multiplicación y una sola vez cada uno. Primero el número 2. ¿Cuántas veces aparece por acá? Una sola vez. El 7 también una sola vez, así que también exponente 1 y el 13 también una sola vez. Esta sería la factorización o descomposición de ese número. Los factores primos son los que quedaron por aquí, o sea, son 3, el 2, el 7 y el 13. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!